¡Ay, madre mía, chicos! Creo que ya es un poco tarde, así que llegó la hora de disavirme de la noche. ¿Qué? ¿Me está tocando? ¡Voy, voy, voy! ¿Pero quién es a esta hora de la noche? ¿Sí? ¿Hola? Eh, soy yo. A lo mejor será que tengo mucho sueño, pero ocurriría que he escuchado el timbre, chicos. ¡Pero de momento! A lo mejor me han dejado algo aquí en el buzón. ¡Pues sí, chicos! ¿Qué es esto? Me han dejado aquí como una especie de libro y un papel. Aquí pone invitación. ¡Felicidades! ¡Has sido seleccionado para asistir al estreno de la nueva película de Project Playtime! ¡Te esperamos en el cine de Plata Novia a las 3 de la mañana! ¡No falte! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Está en la entrada del cine, chicos! Me han invitado al cine para ver la nueva película de Project Playtime. Pero, espérate, un momento. Ponía a las 3 de la mañana y... Espera, espera, espera. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Oh, yo veo que nos quedan solo 5 minutos, chicos! ¡Tenemos que ir corriendo al cine! ¡Bien, venga! Cerramos la puerta por aquí, pero antes que nada, chicos y chicas, todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Ahora mismo, no olvides suscribirte al canal para no perderle ningún video y darle a comentar la palabra de la película. Si queréis que vayamos a verla en la nueva película de Project Playtime, ¡Bien! ¡Madre mía, chicos! Tenemos que ir con muchísima prisa, que si no, va a empezar la película y nos la vamos a perder, chicos. ¿Amigo? ¿Qué haces aquí en la calle, amigo, a estas horas? Eh, pues que voy a ir a ver al cine, que me han invitado al estreno de la nueva película. ¡Oh! ¿Tú también, amigo? ¡Oh, amigo, nos han invitado a los dos, perfecto, pues venga! ¡Nos han invitado! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, amigo, corre, que llegamos tarde! ¡Vamos, vamos, vamos, corre, corre! Yo de verdad que no sabía que habían estrenado una nueva película de Project Playtime. Seguro que en esa película va a salir, porque sí, ¡uh, amigo, padre mía! ¡Qué miedo, amigo! ¡Qué miedo, amigo! ¡Yo no sabía nada! O sea, me acaban de tocar el timbre y cuando he abierto las puertas no había nadie y tenía como una invitación. ¿A ti te han dado la invitación también, amigo? Yo también, amigo, he sido exactamente igual. Yo digo, ¿quién me llama a estas horas de la mañana? Y ha sido eso, amigo, me he encontrado las entradas en el buzón. Nos han dado la entrada con cinco minutos de antelación. Imagínate tú que estamos durbiendo, no hubiéramos podido venir. ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira el cartel! ¡Cine de Platanavilla! Project Playtime. ¡Oh, de verdad no es ningún troleo, la película existe, amigo! ¡Oh, no, eso parece, amigo, eso parece! ¡Hola, buenas, venimos al estreno! Oye, esto está como un poco vacío, ¿no? ¡Hola! ¡Nadie, hola! Oye, para hacer un estreno de una película, esto está un poco desierto. ¡Oh, mira, 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 mira! Project Playtime, diciembre de 2022. Y el cartel de la película, amigo. ¡Está guapísimo, amigo, está guapísimo! ¡Míralo! Y aquí le tenemos que entregar la entrada. Aquí no está el hombre que la recoge, aquí, ¿no? Buena pregunta. ¿Hola, hay alguien por aquí? Bueno, será que... Hombre, supongo que esto estará todo pago, amigo. Así que mira, yo la entrada la voy a dejar por aquí. ¡Ja! Y hoy me apetece... Venga, me voy a llevar unos perritos calientes, unos hot dogs. Venga, ¿tú quieres hamburguesa, amigo? Oye, que te estoy llevando todos los dulces. ¡Eh, eh, no, no! Esto es que se han caído y los estoy agarrando, amigo. A ver, voy a comprar por aquí unas palomitas. Venga, y con esto ya estamos listos. ¡Ah, y unos refresquitos también! ¡Maco, tú no tienes hamburguesas! ¿No quieres comer algo? Sí, sí, pilla, pilla. Píllame, píllame. Sí, me voy a llevar esta hamburguesa para mí. ¡Perfecto! Venga, chicos, vamos a la sala de cine. ¡Vámonos! ¡Madre mía, de verdad! Tengo muchísimas ganas de ver la película. Supongo que será de Miego, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a ponernos... A ver, yo, por ejemplo, me gusta ponerme... Mira, aquí el hábitat. Ni muy arriba ni muy abajo. Yo pongo esto por aquí. Uy, sí, me gusta, me gusta. Yo me voy a poner en este sitio. ¿Y tú, cuál te gusta más? Aquí mismo, así dejamos ahí un huequito entre nosotros. Pues, Mago, a ver cuándo estrella la película. Yo creo que tiene que quedar muy poco, porque quedaban apenas cinco minutos. Así que, chicos, ahora esperad a que empiece la película The Project Playtime. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la pantalla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está arruinando el saque! ¡Mago! ¡Uy, Dios mío, esta película! ¡Esta película, esa patita! ¡Vámonos, por acá! ¡Ay, Dios mío, yo no quiero ver esta película de Boxibú, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Es que hay un montón de Boxibú! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ay! ¡Mago! Creo que esta película está maldita. Le hemos invocado a esos Boxibú que son como una especie de... de demonio. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira que tienen como cuernos y de todo! Bueno, está todo lleno de Boxibú, amigo. Tenemos que irnos, pero no podemos irnos por la entrada normal. Hay que irse por la... ¡Ay, Dios mío, que está ahí también. Hay una caja. ¡Cuidado! ¡No abras la caja esa, eh! ¡Madre mía, mira en la pantalla! ¡No, no, no! ¡Nunca veas la película de Boxibú a las 3 de la mañana, amigo! ¡Venga, salimos por aquí! ¡Salimos por la entrada de emergencia! Vale, ahí está, perfecto. Dicen que no se puede salir, pero nosotros hemos salido por aquí. ¡Ven! ¡Vente conmigo por aquí! ¡Saltamos por la montaña! ¡Vámonos! ¡Vamos a mirar porque creo que hemos invocado a una especie de... eh... maldición de Boxibú y creo que aquí fuera tiene que estar repleto de Boxibú, chicos. ¡Madre mía, mira de Dios! ¡Cuántos hay! ¡Hay muchísimos! ¡Oh, no! ¡Vamos, que salta! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, entra, por aquí, entra! ¡Vámonos! ¡No te acerques, mago! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no nos persigan! ¡Que no nos persigan! ¡Madre mía! ¿Has visto eso? ¡Que pueden casi volar! O sea, que cosa más extraña, ¿no? Vale, tenemos que ir a mi casa, mago. Tenemos que armarnos con armas y con valor también para poder acabar con todos esos Boxibú que han aparecido por fuera del cine y que han sido invocados por esa película. ¡Mira de eso, chicos! Hay muchísimos por fuera pero teníamos que ir a la corriente a mi casa. Tenía muchas ganas de ver la película de Project Playtime pero ya has visto que era mentira. O sea, ha sido una película para llevarnos a la muerte, básicamente. Menos mal que hemos salido corriendo, amigo. Menos mal que estabas tú ahí. Sí, totalmente. Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, tenemos... Pues mira, tirachinas. Me lo llevo yo, por si acaso. Me llevo yo la palanca y llévate tú, por ejemplo. Toma. Ahí, una llave inglesa. Y muy importante, creo que podemos utilizar la cinta aislante para poder cerrar las cajas de Boxiboo. ¡Oh, Dios! ¡Que no me queda cinta! ¡No me queda cinta aislante, amigo! No, porque quería cerrar la caja aquella que hay justo en el cine. A lo mejor si cerramos esa caja con cinta no van a salir más Boxiboo porque a lo mejor es como la caja madre o el Boxiboo aislado. ¡Oh, qué buena idea, amigo! Muy buena idea. Sí, sí, sí. Es que no tengo cinta. La gasté el otro día, claro. Y ahora... ¡Ay, espera un momento! A lo mejor en el supermercado ¿Podemos comprar algo de cinta, amigo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, claro. Aunque es un poco tarde, pero a lo mejor con un poco de suerte hay... ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Ahí! ¡Ahí dentro! ¡Ahí cinta, ahí cinta! Pero más si no hay nadie dentro... ¡Oh, no hay nadie! ¡Oh, es verdad! Se me olvidaba que eras el alcalde. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, da igual. Yo se lo pago después. ¡Cinta extra fuerte! ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¿Cómo que cinta...? ¡Dios! ¡Tiene! ¡Madre mía! ¡Tiene afilado, chaval! ¡Vente, vente, vente! Creo que es tú... ¡Madre mía! Pues toma, toma la palanca. Yo voy a pegar con la cinta, chicos. Vamos a pegar a las cajas de Boxiboo con cinta extra fuerte. Eso sí. Espero que ellos no sean extra fuertes también. A ver, vamos a probarlo. Madre mía, lleva cuidado, Massi. Lleva mucho cuidado. ¡Eh, Boxiboo! Vale, vale. Mira, ahí viene. ¡Tres a uno solo! ¡Uno solo, tío! ¡Toma, a ver! ¡Dios, que pegan muchísimo! ¡A ver! ¡No, no puedo darle! ¡Dale, Massi, dale! ¡Cuánto pegan, cuánto pegan! ¡No, no, que va, que va, que va! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Uuuu! ¡Que me matas! ¡Amigo! ¿Has matado a uno? ¡Sí, uno se ha caído ya! ¡Lo hemos matado! ¡Es que van demasiado rápido! ¡Vale, ahí está! ¡Dale! ¡Ahí está, vale! Pues sí, les podemos matar, pero hay que darles un par de golpes, ¿eh? ¡Uf! Y son muy, muy fuertes, amigos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vale, a ver, ¿qué hacemos? ¿Les pegamos desde lejos con la tirachina? ¡Pégale, pégale! Yo te los atraigo más y a ver... ¡No te los atraigo! ¡No tregas muchos, eh! ¡Porque saltan! ¡Uf! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo! ¡Cómo salta este! ¡Dale, dale! ¡Tenemos a uno aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Si nos unimos en equipo, amigos! ¡Lo podemos conseguir! Vale, un momento que voy a disparar yo piedras, ¿eh? ¡Vale, vale, dale, dale! ¡A ver si se... ¡Mira, mira! ¡Viene uno, viene uno, amigo! ¡Cuidado, no hay que atraer a demasiados, eh! ¡Vale, ahí está! ¡Sí, sí, sí, totalmente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene uno, viene uno! ¡Este es el de antes, ¿no? 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Perfecto, amigo! ¡Mira, mira, aquí hay uno! ¡Toma, con la cinta extra fuerte! ¡Toma, amigo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma, boxy, boo! ¡Con esos cuernos y esa cola! ¡Perfecto! ¡Otro menos, amigo! ¡Bien, ya quedan menos, eh! ¡Estú, boxy! ¡Woo! ¡Mira! ¡Este está! ¡Boxy, boxy, boxy! ¡Se quedó mirando al cine, eh! ¡Venga, a tu casa! ¡Sí, sí! ¡Cuidado, cuidado, Maxi! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Para atrás, para atrás! ¡Corre, corre, para atrás! ¡Los alejo, los alejo, los alejo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cuidado, buenísima! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, mao! ¡Cuidado, cuidado! Creo que la gran mayoría de los que había por fuera, eh Aunque... ¡Sí, sí! Dentro también hay, amigo ¡Vale, venga, fuera! ¡Vamos! ¡Dios, cómo saltan, amigo! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No te empujas por delante que estoy intentando disparar piedras! ¡Se ha ajustado a los cuantos! ¡Cuidado, amigo! ¡En el lado! ¡Las piedras son muy fuertes también, eh! ¡Cuidado, cuidado, que me mata ese! ¡Dale otro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí está! ¡Mira por este! ¡Venga, boxy, boo! ¡Pomasita! ¡Toma sin trastos fuertes, chaval! ¿Para qué haces esto? Bueno, tampoco hay muchos, eh ¡Dale, dale! ¡Dale a ese! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía, amigo! ¡Te he hecho una mano, te he hecho una mano! ¡Les hago un lío, les hago un lío! ¡Bien! ¡Cuidado por detrás! ¡Cuidado, por detrás! ¡Cuidado, amigo! ¡Uf! ¡Que ya me quedan pocas piedras, eh! ¡Y tengo que recuperar vida! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Yo te cubro! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos, chicos! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vale! ¡Por fuera quedará alguno más! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay por aquí, por los árboles, eh! ¡Vale, vale! ¡Por aquí tenemos la ventaja de que por los árboles no pueden saltar, eh! ¡Se quedan ahí atrapados! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡No tenemos a ganarse, pincha! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado, amigo! Que te ayudo Te echo una mano, te echo una mano ¡Ahí está buenísima! ¡Vamos! ¡Este otro! ¡Uy! ¡Me he quedado suerte! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, amigo! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me duele todo! ¡Masi, amigo! ¡Masi! ¿Estás bien? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Despierta, amigo! ¡Despierta, arriba! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Amigo! ¡Te he puesto a salvo! ¡Te he puesto a salvo, amigo! ¡No te preocupes! ¡Mamá, yo no estaba peleando con Boxibus o algo así! ¡Sí, sí, sí! Amigo, pero te has desmayado y yo te he reído aquí para que estuvieras a salvo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero y todavía siguen la rita de Boxibus por fuera! ¡Sí, sí, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos que seguir! ¡Tenemos que seguir! ¿Cómo que tenemos que seguir? Pero creo que me han dado una buena, amigo. No sé si estoy preparado para poder pelear, pero... ¡Ah! ¡Quedan todos los que están por dentro! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Enterrate seguro! ¡Maldito Boxibus! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! Pues venga, nos quedan los que están dentro del cine. Y luego tenemos, amigo, que romper la pantalla. Y ya con eso creo que habremos acabado. ¡Mald... ¡Vale, cuido! ¡Déjalo! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Que no! ¡Uy, Dios! ¡Que no salga! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Cierro, cierro! ¡Son demasiado, son demasiado, son demasiado! ¡Madre mía, amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, cierro la puerta, cierro la puerta! ¡Vale, vale! Tranquila, recupera vida. ¡Venga, uno menos! ¿Dónde está el otro? ¡Venga, pringao! ¡Dónde está ese! ¡Adiós, amigo, que me revienta este! ¡Madre mía! ¡Cuidado, amigo, que te ayudo, te ayudo! ¡Toma! ¡Toma, Boxibus! ¡A tu casa! ¡Bien, perfecto, perfecto! Yo pensé que había otro por ahí, pero... Creo que te ha perseguido luego a ti. ¡Vale, Kiko, cuidado, eh! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Hay que tener cuidado de que no salgan demasiado, eh! Porque si no, se nos escapan. ¡Eso, eso, sí, si no! ¡Ahí vienen dos, ahí vienen dos! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no salten, que no salten! ¡Que se queden ahí dentro atrapados! ¡Atrapados! ¡Ah, cuidado, cuidado! ¡Que ha salido ese! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡Vale, vuelvo a abrir! ¡Ese creo que le ca... ¡Ahí le ha caído un golpe! ¡Lo sabía! ¡Vale, tengo que recuperar vida, amigo! ¡Dale, dale! ¡Me encargo yo, me encargo yo! ¡Desde ahí, desde ahí! ¡Desde la puerta! ¡Vámonos! ¡Bien, perfecto! ¡Eh, pringao! ¡Venid aquí! ¡Dios, dios, dios! ¡Me ha salido otra vez! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Vale, ahí está! ¡Perfecto, aquí con cuidado! ¡Dale! ¡Bien, perfecto! ¡A ver! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Uy, casi le doy! ¡Uy, mira! ¡Por la ventana puedo abrir también yo! ¡Toma! ¡Ah, pues dale! ¡Pero, claro, por la ventana no se hace... ¡Eeeeh! ¡Como salto de repente! ¡Maldito! ¡Vale! ¡Dale otra! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Nos queda este solo, creo, eh! ¡Pero, eh, como...! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cómo se teleporta, eh! ¡Dale, toma, Maximo! ¡A tu casa! ¡Bien, perfecto! ¿Lo hemos conseguido? ¡Ya no queda ninguno! ¡Creo que sí, amigo! ¡Creo que sí! ¿Cómo que...? ¡No, no, no, no! ¡Hemos acabado ya con todo! ¡Que ya está! ¡Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido! ¡Amigo! ¡Toma! ¡Utiliza esto para cerrar la caja y tirarla a la basura! ¡Yo voy a romper la pantalla! ¡Y con esta vez hemos terminado con la maldición! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Voy, amigo, voy! ¡Voy a ver! ¡Y... y... ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos, lo tenemos, amigo! ¡Hemos roto la pantalla! ¡Lo tenemos todo! ¡Vale, bien! ¡Rompemos esto! ¡Hemos dejado el cine sin película! ¡Perfecto, amigo! ¡Y hemos acabado con la maldición de Buxi! ¡Voy que anda, vámonos! ¡Por qué madre mía, chicos! ¡Nunca veáis una película a las 3 de la mañana en Minecraft! ¡Porque si no van a pasar cosas súper estranjas! ¡Y la película de Project Playtime era una estafa! ¡Era un tiempo! ¡No existe! ¡Al menos por ahora sí, bueno, chicos! ¡Nunca veáis la película de Buxi! ¡Voy de Playtime a las 3 de la mañana en Minecraft! ¡O si no, pasarán cosas como esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!